Buenas tardes compañeras, amigos televidentes, pues sí, luego de una reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura se dejó sin efecto el último acto administrativo de la expresidenta María del Carmen Maldonado, esto con respecto a levantar la suspensión que existía contra el fiscal Juan Carlos Izquierdo. Se dijo que esta carecía de motivación y que además no habían variado las circunstancias de la suspensión. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Con sentimientos encontrados que le quitaron las palabras fue como reaccionó la madre de Naomi Arcentales, Sara Sabando, tras conocer que el Pleno del Consejo de la Judicatura escuchó su pedido y volvió a poner en vigencia la suspensión del fiscal Manavita, Juan Carlos Izquierdo, quien es investigado por la muerte de Naomi el 12 de diciembre de 2021. Pongo toda mi fe y mi confianza a las personas que ahora nos están abriendo las puertas, esperemos que las cosas sean transparentes como están hasta el momento. El 2 de febrero, a horas de presentar su renuncia, María del Carmen Maldonado levantó la suspensión que se había dictado en contra del fiscal Manavita, Juan Carlos Izquierdo. Atribuyó esta decisión al fallo de la Corte Constitucional que le quitó la facultad al titular de la Judicatura de emitir medida cautelar preventiva de suspensión a los funcionarios judiciales. Este martes el Pleno determinó que sus argumentos carecieron de motivación. Así como tampoco han variado las circunstancias que motivaron la medida preventiva de suspensión dispuesta en contra del servidor judicial, Juan Carlos Izquierdo Sedeño. En virtud del razonamiento jurídico, le afecta de nulidad insanable a esa decisión. Tal parece que la decisión de la doctora María del Carmen Maldonado es devolverle la responsabilidad a la Corte Constitucional y decirle, miren, este caso emblemático me toca revocar porque ustedes se han equivocado. Mientras tanto, a los exteriores del Consejo de la Judicatura se escuchaban consignas en contra de este tipo de violencia. Pancartas con el rostro de Naomi cubrían la entrada con una sola exigencia, justicia. Pero que nos demuestren a nosotros que realmente estén de parte de nosotros que somos las víctimas. La medida de suspensión sin sueldo en contra del fiscal Juan Carlos Izquierdo es por 90 días laborables. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, el fiscal Manavita, Juan Carlos Izquierdo, fue suspendido el 19 de diciembre de 2021 por estar relacionado en una investigación por la muerte de su novia Naomi Arcental.